Buenas noches. Esta canción fue la primera que grabó Interferencias y también fue nuestro primer single y se llamaba Apuesta con el Rock and Roll. Se la vamos a dedicar a Miguel y a Inma e Interferencias por apostar por nosotros en aquella ocasión y por apostar también por el Rock and Roll. La lupa no traje el corazón y de donde quieren mis botas y si quieres, no te diga que hay que hacer no te diga que apostes con mi terror, ya, ahorita te la he roto si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarle, párgate, si vas a venir tú, párgate. Si las de vos, llegan hacia el mar, voy a amanecer en esta ciudad. Y no sé si una pí para correr, pero quizás me siguen aquí para apostar. Sé que ya nada va a oscrito, pero ahora estoy contra las puertas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar por el que me das puertas. No sé si una pí para correr, la llena que descargra, Pero quizás si yo nací va a costar, ya no puedo verte con la zona El vino pues ya con el rock and roll, pues ahora ya tengo que parar Y ya no tienes sentido abandonar, y ya no tienes sentido abandonar No, 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 no